Con la presencia del alcalde Alfonso El Haas, el presidente de la Federación Colombiana de Voleibol, jugadoras de la Selección Colombia, cuerpo técnico e invitados especiales, se llevó a cabo el lanzamiento del Campeonato Suramericano de Voleibol, que se cumplirá en la ciudad del 15 al 19 de septiembre. En el mundo tiene suramericano y mundial en el mismo mes, nosotros estamos trabajando duro organizando la ciudad, esto es verdadera reactivación, esto es empleo, alegría, buena imagen de ciudad y mostrando la capacidad institucional y de unión de todos los barranqueños. Una fiesta marcada por el colorido de un evento tan importante para el continente, que reúne a cinco selecciones. A la Federación Colombiana de Voleibol, para el voleibol colombiano y para todos los involucrados, es el primer paso a buscar un sueño, un sueño que se ha gestado durante más de 10 años, que es poder participar por primera vez en la historia de un evento mundial de la categoría mayores. Es decirle a todos los que están involucrados en esto que sí podemos hacer eventos, que tenemos las condiciones, que tenemos los lugares, que tenemos todo a la mano para poder darnos a conocer a nivel nacional e internacional. El evento se desarrollará en el Coliseo Luis Francisco Castellanos y los barranqueños serán testigos del equipo que clasifica el Campeonato Mundial Femenino de Voleibol Mayores. Lo mejor es hacia adentro, porque fortalece los sueños de los chicos, de las chicas, de los jóvenes. Mira que después de 20 años los mundiales de patinaje dejaron generaciones de deporte, de clubes y lo que hacen estos eventos deportivos es alimentar esas ganas, ese espíritu de hacer las cosas bien, de la disciplina, del deporte, de la recreación y creo que va a ser un gran legado que va a quedar. Las otras delegaciones en arribar a Barranca Bermeja serán a partir del 13 de septiembre. ¡Gracias!